Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa en Radio Onda Esclerosis Múltiple. Y aquí estamos una nueva tarde para intentar contar las cosas de nuestra asociación, las novedades de esclerosis múltiple y todo lo que nos concierne a nuestra enfermedad. Estamos hoy uno menos porque Santiago hoy no ha podido venir. No ha podido venir por temas particulares que no son de gravedad. O sea que estamos aquí sin él pero no estamos preocupados. Desde aquí le mandamos un saludo y sí que tenemos a las mujeres de nuestro equipo. Tenemos a Rocío. Hola, buenas tardes a todos. Santi, un beso. Y tenemos a Esther. Hola, muy buenas tardes. Santi, saludos desde aquí. Y por supuesto, tenemos a nuestro hombre perpétitro, este hombre que está pegado a los controles de la radio, que es David. Muy buenas, David. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué ha dicho? Y bueno, el que está hablando, que es Javier, que me conoces. Así que nada, que vamos a empezar otro nuevo programa que no se abulte en invierno y vamos a entrar en calabra. Así que venga, vamos. ¡Gracias! 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 que es nuestra frase motivadora, para motivarnos, porque en la esclerosis nunca nos va a parar y no nos va a parar. Y hoy la frase es la siguiente. Las personas con discapacidad no somos ni tenemos capacidades diferentes. Todos con o sin discapacidad tenemos capacidades diferentes. Y sí, somos diferentes, como lo son cada ser humano, que es único y valioso en sus distintas diferencias. La primavera ha llegado a la ciudad, de la fe y las flores azules. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. Es totalmente irreversible, ha llegado un plan torpedo, la cosilla ha brotado, empezó el renacimiento, vuelven a brillar. De la fe y las flores azules, la primavera. El cabullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado, ha pasado aquella niña y algo dentro que ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba, los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, ciruelas naturales, los centollos, los retoños cobran el protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda y en menos de seis segundos luce ya mi manga corta. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. ¡Fresco! Dios, ¿cómo está el patio? Divino de la muerte. Esto ya se ha desmadrado y no hay nadie que lo frene. Es un desajuste, déjala entrar insolentemente. Fuente es más salvaje que los Alpes. Soy una tómbola, soy una canga, soy un desmarque perfecto por la banda. Es la recompensa, la respuesta de la encuesta simplemente son los bonos. Usa ya la partida extra y me dice el baltía, el relleno de la oliva. Barcelona estás tan guapa aunque huelas a cloaca, eres mi corazón. A ciento setenta tronando. ¡Chunga, chunga, 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 chunga! Y R-I-M-A-U-P-E-R-A Ya es primavera, men, en la ciudad con Dal. Flores, flores de primavera. Siempre nos sorprende David. Estaba aquí rapeando con la cabeza. Bueno, estábamos todos rapeando con esas flores de primavera. Me gustaría verla en casa cuando escoge las canciones para el programa. Bueno, hoy seguimos una segunda parte del programa de la anterior semana. Segunda parte porque seguimos con el tema del ejercicio, del deporte, para la gente que está diagnosticada de esclerosis y la padece. Y hay una actividad que está constatada, está verificada y que es buena para los escleróticos, para su esclerosis múltiple, que se llama hipoterapia. ¿Verdad, Rocío? Hipoterapia. Pues así es, Javi. Dime, dime. ¿Qué podemos decir de hipoterapia? Bueno, he estado buscando un poquito. La verdad que sí que hay bastante documentación al respecto, pero he querido un poquito coger lo más moderno, aunque hace referencia también a estudios antiguos. Pero bueno, lo primero que nos dice de la hipoterapia es que es una práctica muy antigua, desde la época de los griegos. Comenta que Hipócrates ya hablaba del saludable ritmo del caballo. El saludable ritmo del caballo. Hablan del paso del caballo en relación con el paciente, que se establece, vamos, que establece una relación animal-paciente. Claro, no en esclerosis, pero que en general se establece ahí una relación, una buena relación. ¿Pero montado encima del caballo? Sí, claro. Ah, se monta encima del caballo. Por supuesto, por supuesto. La hipoterapia, la definición, o sea, hablan de una actividad terapéutica aplicada por un fisioterapeuta especializado que tiene como base la cadencia del paso del caballo. O sea, tú estás sobre el caballo y el caballo va al paso. Eso es como se realizan estas sesiones de hipoterapia. O sea, ir al paso. Y ese movimiento del caballo implica que es un exceso para ti. Para la persona con esclerosis. Bueno, ahora hablaremos un poquito más. Perfecto. Pero sí, los beneficios que tiene para nosotros. Muy bien. Se utiliza por la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurodegenerativas y traumatológicas, entre otras. El caballo al paso sirve como herramienta terapéutica para transmitir el movimiento. Y comenta, el simple hecho de ir sentado sobre el caballo produce la transmisión de un patrón de marcha tridimensional, equivalente al patrón de la marcha humana. Y esto provoca la activación de reacciones de coordinación y equilibrio y la aparición de reflejos posturales. Que nosotros, es verdad, yo en mi caso he perdido, vamos, he perdido ando. Lo que pasa es que si que se cambia la manera de andar, cogemos vicios. Exactamente. Pues eso. Tienes un... Sí, yo no lo había pensado así, pero mira. El patrón fisiológico de la marcha que la persona realiza durante la monta se graba en el cerebro y con el tiempo se automatiza, lo que posibilita su transferencia a la marcha normal. La estimulación sensomotora propioceptiva mejora la postura y facilita los patrones básicos de movimiento corporal. Que es otra vez... Perfecto. Tiene su significado, tiene su manera de ser. Nos hubiera faltado aquí una persona que, por ejemplo, en Valladolid, bueno, en un pueblo de Valladolid, en Tordesillas, conozco que hace este tipo de terapias. ¿Con caballos? Con caballos. No sé si precisamente gente con esclerosis, pero sí con otras patologías. Igual ella nos podría haber especificado, nos podría haber... No está de más porque podemos curar en un próximo programa. Bien, hipoterapia. Eso es. El contacto con el caballo, además, potencia la musculatura en nosotros, en los enfermos de esclerosis, por los desequilibrios que se producen al caminar el caballo, cómo se va moviendo así lateral, y regula el tono muscular por la temperatura del animal, que son 38, 38 grados y medio. ¿Como nosotros, entonces? Un poquito más. ¿Más? Nosotros estamos en 36. Nosotros la tenemos más baja, un poquito más baja, 36, 36 y medio. Bien, bien. Y esto, esta temperatura más elevada del caballo, permite mantener el arco articular correcto. Para montar y desmontar, habitualmente se utiliza una rampa, que ayuda a realizar la transferencia a paso a la montura del caballo. Por ejemplo, se trate de usuarios en silla de ruedas o con alteración de capacidad de marcha. O sea, que los usuarios en silla de ruedas... Pueden, perfectamente. De hecho, si recuerdas, en el documental que nos enseñó Alonso... Ah, sí, 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 es verdad. ...aparecía precisamente una persona que iba en silla de ruedas o incluso que estaba en cama. Sí, no, en silla de ruedas, una de las protagonistas de la vehícula... Eso es. ...y la ayudaban a subir al caballo. La ayudaban a montar. Y cuando estaba montado en el caballo, iba haciendo. Iba feliz. Era feliz. Era su deseo. Sí, porque, claro, el caballo hacía, a su vez, de las piernas de esta persona. Ella era como que volvía a correr, a andar, a correr, a ser libre. Claro. Exactamente. El fisioterapeuta es el encargado de valorar si el paciente puede o no realizar hipoterapia. O sea, no todo el mundo que quiera realizarlo va a poder hacerlo. Porque está contraindicado en algunos casos, como si tienes hernias discales, aparte de las piernas, riesgos tromboembólicos, si estás en un brote, imposibilidad de abrir las piernas por tu enfermedad, anestesia de piernas, alteración muy grande del equilibrio. Bueno, mira, EDSS mayor de 7 tampoco pueden. Son varias las personas que no podrían hacer este tipo de terapia. ¿Las clases ese mayor de 7 no pueden? Eso, señala. O está contraindicado, claro, sería difícil. Eso es. Igual que la gente que no puede mantenerse en pie sentada, o sea, que se le va… Mantener el tronco erguido. Eso es. Bueno, el profesional nos proporcionaría toda la información de los riesgos, de los beneficios, las medidas de seguridad y él es el que dirige las sesiones planteándose los objetivos de nuestros tratamientos. Además, es el responsable de seguridad del paciente. Por su parte, hay otra persona que es el ayudante, que es el responsable de manejar el caballo durante las sesiones, de controlar los movimientos, el paso, la velocidad, de girar durante los ejercicios, etc. Se tiene que seleccionar cuidadosamente el caballo, también comenta, para este tipo de terapia. Es importante que el caballo, que sea un caballo sociable y confiado… Sí, porque si te sale un salvaje, pues fíjate la que preparas. Un caballo dócil. Te curas que lo lo sigues pero echando leches. Que no sea tampoco muy grande y con un lomo musculoso, capaz de realizar los movimientos suaves, rítmicos y regulares que requiere nuestra terapia. Es importante prestar también atención al movimiento del paso, ya que el animal, con ayuda del fisioterapeuta, será el encargado de corregir los defectos motores. O sea, es el animal el que va a mirar… Según nosotros estamos subidos, él mira cómo es nuestro… Vamos, nos corrige él, vaya. Son súper inteligentes. Entonces el caballo corrige los defectos motores, conductuales del paciente y a la vez proporcionando beneficios físicos, psíquicos, emocionales y sociales. Claro, bueno, luego lo desarrolla un poquito. Yo le voy a decir un inciso chistoso. Me imagino estar sentado en el caballo escuchando el rap que nos ha puesto David. Pues, bueno, lo que pasa es que tampoco te muevas mucho porque sin el caballo le vas a volver loco. Ya, ya, si empieza el caballo a bailar rap, pues fíjate la que preparas. Pero bueno, sí, sí. Los tratamientos de fisioterapia para esclerosis múltiple son complejos. Ya sabemos nosotros, hemos hablado mucho de ellos debido a la gran variedad de síntomas. Entonces la hipoterapia adquiere una relevancia para estas personas con esclerosis que ya hemos probado todo y se presenta como una posible ayuda de aportarnos unos beneficios que no nos aportan los medicamentos. Pues sí, pues la verdad. Otra cosa más. Lo que pasa es que si llego yo a casa diciendo que me quiero comprar un caballo, pues lo mismo me dicen, mira a ver lo que te está pasando, que es lo que estás suponiendo. No hace falta comprarlo. Ya, ya. Se puede ir a centros donde igual que vamos al fisio, vamos al fisio. Da igual, si quiero montar el caballo, pues me dicen, joder, te están pillando ya cognitivamente también. Y habla de los 10 beneficios de la hipoterapia, como son nuevas expectativas de tratamiento, pues eso que como ya no nos van en otras cosas. Bueno, esto es. Contacto con la comunidad, bueno, pues previene el aislamiento social. Si vas allí y estás con, mira, bueno, el cuidador, el veterinario y demás familia con los animales. Bueno, amplías el campo de amistad desde sociedad. Tienes que tener un campo muy reducido de relaciones sociales. Se amplía, se amplía, pues sí. Se amplía, bueno, claro. Luego eso es un ambiente. No, perdón, si vas al kiosco también amplía. Pero en el kiosco no haces ejercicio, Javier. Ya, ya. Y estamos hablando del beneficio de los ejercicios. Bueno, segundo donde tengas el kiosco. Porque si lo tienes lejos de tu portal, pues hasta que llegas al kiosco... Pero si vas a silla de ruedas, como es tu caso, sigues sin hacer ejercicio, Javier. Pero yo, de mi portal al kiosco, hago mucha relación social. Eso sí, pero ejercicio. Me puedo encontrar con muchísima gente. Pero no ejercicio. Y estamos hablando de los beneficios del ejercicio. Vale, me he vispillado. Sigue, gracias. No te vayas por los derros de V. Sigue, sigue. Proporcionan ambiente lúdico. Pues eso, estar en espacios totalmente diferentes a los humanos. Efectivamente, además se hace en espacios abiertos. Con lo cual estás en contacto con la naturaleza. Todos esos beneficios que el aire te puede aportar. Porque el olor del campo, de las plantas, de todo eso es maravilloso. Javi, ¿cómo lo ves? El olor, los olores. Muy bien. Se sale del asfalto. Ya. La verdad, eso es muy urbanita, pero... Luego, el caballo no establece competencias ni rivalidades. Es verdad. Muy importante. Porque es un animal. Es un animal. Y yo que tengo uno que no es un caballo, es un caballo pequeñito, que tengo yo en mi casa. ¿Tu perrillo? Es fantástico. Existe una falta de percepción por parte del paciente de estar realizando un tratamiento. Lo que favorece relajación, colaboración, por estar con el caballo. Sí, porque ir montando el caballo no es como que te estás clamando una ufa. Un beneficio. Exactamente. En ningún momento estás pensando que te estás medicando. Y encima, si te hace un beneficio, pues fíjate. Claro. O si estás con las abejas, te están picando. Te están haciendo un poquito de pupita. Entonces, bueno, esto es diferente. Permite la inclusión de la familia y cuidadores en el ambiente más distendido. La familia, claro, pues igual que tú, puedes ir a las sesiones estas de hipoterapia. Aporta beneficios sobre varios síntomas. Aquí habla de muchos síntomas. Entonces, vamos a decirles todos por si acaso alguien se quiere animar. O tiene posibilidad de... Me parece muy... Ilústranos, ilústranos, Rocío. A ver qué síntomas podemos mejorar. Aporta beneficios sobre varios síntomas simultáneamente en la misma sesión de tratamiento. Está demostrada su eficacia en el control de espasticidad, la ataxia, la potenciación del suelo pélvico, mejora el tránsito intestinal, la disminución de cefaleas, mejora el equilibrio, la marcha, la coordinación, el dolor, la realización de actividades diarias, respiración, habla y fuerza muscular. Madre mía. ¿Cómo te has quedado? Me voy a comprar un caballo. Javier. Lo acabo de decir. Oye, le compramos todo entre todos. Me voy a acabar de decir, un caballo para la asociación. Un caballo para la asociación. Además tenemos ahí para... Que se carga de vida, echarle paje, darle de comer y darle de beber. No lo está haciendo en mi caso, pero bueno. En fin. Lo que pasa es que sitio no tenemos allí. O lo está oyendo y diciendo. Después te voy a decir que luego haré lo que me dé la gana. Pero bueno, en fin. El tema es ese. Pues es verdad que... Muy completo. Claro. Hipoterapia, hipoterapia. Bien, bien, bien. Interesante. Mejora la percepción de movilidad y desplazamiento. Y lo otro. El caballo proporciona tranquilidad, seguridad, autoestima y reposo. La relación entre paciente y caballo genera afecto y respeto. Eso también, bueno, pues igual como cualquier otro animal. Y desarrolla los autocuidados. O sea, tú puedes ser el que le limpies, el que le pilles, el que le pases. Y eso también pues hace unión entre los dos. Y comentaba también en otro artículo que se hizo un estudio. Lo que pasa es que solo eran diez personas los que se habían tratado con la hipoterapia. Y entonces eran diez personas que a los seis meses pues habían mejorado reduciendo la fatiga. O sea, solo seis meses, que a mí sí que me ha dejado un poco... Un poco alucinado. Sí. Reducían la fatiga, la espasticidad y impactaba positivamente en los problemas de incontinencia. Pues la verdad que es que, bueno, con la mitad, si realmente reporta la mitad de los beneficios de lo que has hablado, es ya bienvenido. Sí que es una ciencia hipoterapia que siempre hemos escuchado. Pero no conocemos a nadie que se lo haga. Yo la verdad que no. Igual que con abejas, que también es algo un poco raro, sí que teníamos a gente. Pero bueno, desde aquí podemos algún socio que nos oiga, alguien que se descargue el programa, que se anime, que vaya a hipoterapia y a qué está invitado a venir y contárnoslo. O si lo realiza ya, pues también nos puede llamar y nos puede contar su historia. Claro que sí. Sería muy interesante. Pues nada, Rocío, muy buen argumento este de la hipoterapia. Y la verdad que es que, como dices tú muy bien, los que ya estamos hartos de probar todas las cositas, fíjate que a veces que en el mundo las cosas son más sencillas y las que aparecen más distantes son las que más cercanas y beneficios te hacen. Y fíjate si con un caballito, por lo menos yo voy a mejorar mi estabilidad. Entonces sería formidable. Ya lo creo que sí. Muchas gracias, Rocío. Pues nada, chicos, a montar a caballo. Ya sabéis, en verano, a montar a caballo. Aparte, después de la piscina. Pues venga, ahora vamos a seguir con un poquito de música y continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, buenas tardes. Siempre hacemos, desde que hemos empezado con la liga, hacemos una labor benéfica, entonces siempre tiramos por asociaciones de la provincia por ayudarles y por intentar eso mismo, ayudar en su lucha, en todo, en investigación, en cualquier tipo de ayuda que podamos prestar, pues es buena para todos. ¿Siempre lo hacéis? Porque ¿cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Llevamos cinco años, esta es la quinta edición. ¿Quinta edición? Llevamos cinco años, esta edición, sí. Y nosotros colaboramos con el diario de Valladolid, con El Mundo, y ellos desde un principio, el primer acuerdo que hicimos con ellos, el convenio, fue que parte de los beneficios, parte de la liga, parte de los beneficios, parte de las inscripciones, parte del pago que hace la gente en los clubes, parte de los ingresos que tiene la liga de esos poquitos, pues los destinamos a una asociación benéfica de aquí, de la capital de la provincia. Perfecto, porque claro, estamos hablando de una liga que ha empezado ya. Sí, empezó en febrero. Empezó en febrero. De febrero a junio. Y una liga que está hasta qué fecha. Hasta junio. Hasta junio, es decir, ¿y se realiza dónde? ¿En Castilla y León? En Valladolid. En Valladolid. En clubes de Valladolid. Perfecto. Y todo el mundo, en los clubes de Valladolid. ¿Y en todos los clubes saben que el beneficiario somos este año nosotros, la asociación de escuelas múltiples? Sí, claro, nosotros hemos informado a todo el mundo. A ver, no se juega en todos los clubes de Valladolid. Ya, ya, bueno. Clubes colaboradores. Y todo el mundo lo sabe, lo tienen en el cartel, salen toda la información, en prensa, en... Pues creer que ese es uno de los grandes obras que podéis hacernos, porque con independencia de lo que se recaude a favor de la escuelosis, que a nadie le marca un dulce, está claro, que está todo, sea muy beneficioso para nosotros. Una de las labores más importantes que hacen la gente que ayudan a las asociaciones como vosotros es la de divulgar la enfermedad. Porque una vez que pasa esto, saben que hay una asociación, hay gente que a lo mejor todavía no lo sabe, aunque ya es más dudoso que esto no lo sepa, pero la boda de sensibilización es perfecta para nosotros. Sí, ha salido en la prensa, sale en nuestra página web, en todos los sitios, porque aparte de eso, del beneficio económico que pueda tener, pues que la gente se implique y que sepa que con su deporte o con su juego están ayudando a una colaboración, a una asociación. Sí, 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 perfecto. Entonces también ellos la conocerán y cuando hagamos la gala de entrega de premios también se hace una mención especial, hoy ha salido una mención especial en una página del Mundo del diario Valladolid, una mención especial de... ¿Hoy mismo? Hoy mismo. Luego ya pasamos. Ah, sí, sí, ah, pues no, no lo sabía. Y donde indica a lo que dedicáis, a lo que se lleva dedicando tanto tiempo esta asociación. Y bueno, para nosotros es importante que la gente lo sepa y que pueda ayudaros en toda la medida posible. Pues nosotros somos, nuestra asociación tiene 350 socios y la verdad que ya alguno sí que ha dicho, ¿y esto hay que jugar al pádel el que puede? Pues no, Pablo me mira riéndose como diciendo, pues no. Pero la verdad que yo, una pregunta, es que estamos, llevamos dos programas, hoy es el segundo hablando del ejercicio, y el deporte, ¿existe pádel adaptado, Pablo? Pues sí, sí, hay pádel adaptado, hay pádel adaptado, digamos que en silla de ruedas, las pistas tienen que tener una serie de las entradas un poco más grandes, ¿no?, para que accedan a silla de ruedas, y sí que lo hay, sí que lo hay. Lo que pasa es que hace, hasta no hace mucho, incluso había clases y todo, lo llevaba una asociación aquí, Aspado, que casualmente fue la primera que llamamos nosotros para este año, para que sea ONG, pero como nos dijeron que ya no tenían actividad, pues llamamos a vosotros directamente. Entonces, nosotros sí, sabemos que ellos hacían pádel adaptado, clases de pádel, luego hacían encuentros, y hacían algunos torneos entre, sí. Pues yo no me imagino jugando al pádel, David, tú, no. Ah, pues yo sí, yo sí que me imagino. Bueno, intentamos un día. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, vale, perfecto, pues. Ahí están las pistas del LASA para hacerlo, sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo con la serie de ruedas, pues no sé qué tal me iba a ir. Bueno, pues se prueba. Se prueba. Se prueba a ver qué. Bueno, todo es probar. Lo que pasa es que tú ibas a estar echando una risa, supongo, pero bueno. Incluso podemos hablar con esta organización y decirle, oye, queremos hacer un encuentro, aunque sea solo para ir a ver, que hay gente que ya sabe jugar. No, pero esto, el pádel adaptado ya está en los niveles buenos, quiere decir que... No, no creo. No. No creo. En tenis sí. En tenis sí. Sí, 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 de hecho, bueno, de hecho, en el LASA, en uno de los clubes colaboradores, la pista central tiene el nombre de un chico que es número uno o dos del mundo en silla de ruedas, en tenis adaptado. Ajá. El nombre de la central de tenis es Gustavo Fernández. Ajá. Y ellos sí, ellos juegan torneos del nivel de los profesionales, el Gran Slam. En pádel todavía no. Uau, eso es mucho ya, ¿eh? Sí, sí, eso es mucho, mucho nivel. Eso ya son palabras mayores, macho. Sí, 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 sí. Eso ya, de la manera yo, con pasar la bola me conformaría. Pero bueno, en fin. Pero si podría hacer, es una buena idea. Así es, juntar un poco a la gente de Aspado, que ya sabe algo, que puede tener gente también, y decirle que vamos con vosotros, con esta ONG. ¿Dónde está Aspado? Sí. La sede no lo sabe. ¿Tú qué opinas, Esther? ¿Nos juntamos con Aspado para jugar partidos de empate? A mí me parece interesante, además, que me apetece. ¿Te apetece? Me apetece probar. Sí, sí, vale, vale. Estaría interesante. Lo que pasa es que, claro, yo hablo de mi mamá es completa ignorancia, porque jugar al pastel, claro, es una especie de caja. Sí. Y claro, de la pelotita. En la pelotita va, la da, te viene, y tienes que tener unos reflejos bastante buenos, ¿no? Si la pelota va rápido, sí, más. Si va en lento, no tantos. Pero lo bueno es que también la pelota rebota atrás y la puedes devolver. No es que te pasa la pelota y se cagó el punto. Ya, 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 ya. Y bueno, también hay que contar con que la pareja con la que juegues, contra la que juegues, también va en silla ruedas. Por lo tanto, estás de igual a igual. Quiero decir con esto que la velocidad con la que te la lancé no será tan poco excesiva. Son partidos, voy a decir una cosa jocosa y chistosa, un partido entre tullitos. Es como se hace, ¿no? A ver quién es el menos tullido. O el que pierda el más tullido, ¿no? Le damos dos botes para que no pierdan el punto rápido. Ah, dos botes. Menos botes, dos botes. Ah, bien, bien. Yo creo que Pablo tiene ideas, Pablo tiene ideas. La verdad que es que es una actitud muy buena la que tenéis. Y nosotros, la verdad, que lo agradecemos mucho porque en un momento en el que, bueno, los enfermos de esclerosis múltiple, pues tiene una enfermedad que ya se sabe cada vez más lo que es, pero hay mucha gente que todavía no lo sabe, ¿no? Y, bueno, hacernos como la vuestra nos ayudan a difundir nuestra enfermedad. Y es más, y aparte que habéis dicho, me habéis dicho antes que ha estado en todas las pistas donde van, es esclerosis múltiple. La gente, es decir, que está dejándole en pronta la palabra esclerosis múltiple por varios sitios. Sí, sí, sí. Sabemos que se está dando a conocer más y, bueno, hay mucha gente jugando. Hay casi 250 personas. ¿250 personas participando? Sí. ¿250? 250. Por cuatro clubes de la ciudad. Bueno, y hoy lo que decía Carlos es que hoy en el periódico ha salido una página completa, página completa con fotos. Bien, eso sí que lo queremos. Pues ese lo tienen, sí. En cuanto nos manden... Lo queremos porque Pablo no es nuestra web, prácticamente. Sí, sí, sí. Y viene una pequeña reseña de vosotros. Muy bien, muy bien. Y mientras podamos escribir, tenemos varias páginas de esas para lanzar, mientras podamos decir algo siempre lo vamos a mencionar. Igual que en redes. Pues Carlos, Pablo, Pablo, Carlos, como representantes del club de pádel, del club de tenis, en nombre de la asociación y en el mío propio, expresaros nuestro más sincero agradecimiento por realizar este tipo de actividades tan solidarias. O sea, que con vuestra colaboración, pues se hace posible la ayuda, en este caso, a nuestra asociación, que en tanto lo necesita, y a otras asociaciones, que siempre nos fijamos en el tema económico, que es verdad que las asociaciones vivimos de estas aportaciones, pero lo que decía Javier, también el darlas a conocer. La esclerosis múltiple, hoy en día, hoy cada vez se está conociendo más, pero que suene, que se conozca que existe y que cada vez hay más gente diagnosticada de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, bueno, pues, muchas gracias. Que suene como la pelota de padre. Cuando choca con la pared. Además, Carlos y Pablo están en el Hotel Laza, ¿verdad? Club Laza. Club Laza, perdón. Sí, el Hotel es una empresa bastante diferente. Bien. Club Laza, que está en las enmediaciones de allí, ¿no? Sí, lo que pasa es que está todo en el mismo recinto. El Hotel Laza y el Club Laza. El hotel es una cosa, una empresa, y el club es otra empresa. Y nosotros somos los gestores de la liga y, aparte, llevamos la gestión del Laza, del Club Laza Sport. Por eso es que tenemos facilidad también a la hora de hacer un torneo. Me encanta eso que has dicho. Somos los gestores del lío. Sí. Muy bien, muy bien. De los líos. De los líos. De los líos, ¿eh? Pero tienes cara tú de que te gustan los líos. Sí. Bueno, pues... A mí me parece que sí. Sí, sí. Oye, muchísimas gracias, pareja, por habernos brindado estos minutos y por brindarnos esta acción que vais a tener con nuestra asociación, que la verdad que nos reconforta mucho. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Carlos. Y nos veremos, porque nos tenemos que ver, así que... Un placer para nosotros poder ayudar en la medida que se pueda y intentaremos... Bueno, en el Laza ya se hicieron también alguna cosa más para recaudar fondos. Un evento de bici y de spinning hicimos también para vuestra asociación. Ah, sí, también para nuestra asociación. La verdad que es que debemos de caer bien, ¿no? Y bueno, que nos gustaría y seguro que seguimos colaborando para que todo... Muchísimas. Para que llegue muchísima gente y que podamos ayudar de alguna forma. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. 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 Y después cuando la noche fija, si te das al final, voy a darte una soledad. Cuando acaba la poliniz, me empieza a rodar y no vas, si te vienes, que es donde quieres estar. Cuando empiezas, mi grito, me voy a desplazar, si te vienes, que es donde quieres estar. Bueno, retomamos, como íbamos diciendo, los ejercicios que nos venían bien a las personas diagnosticadas. Hablamos en tiempo pasado de la flexibilidad, del fortalecer y ahora vamos con el tema de resistencia. Se ejercita mediante actividades aeróbicas para que el corazón y los pulmones trabajen y mejoren su funcionamiento. De esta manera, se pueden prevenir enfermedades relacionadas con el corazón y también contribuir a mantener el peso y el nivel adecuado de colesterol. Las prácticas más usuales para trabajar la resistencia son caminar, ir en bicicleta y nadar. Para todos aquellos que no puedan caminar, no me pongan excusas porque se puede nadar. Javier, no miramos a nadie. Yo, caminar, difícilmente, ya sabes. Pero bueno, si hay que hacer un poder, pues un día con poder, no pasa nada. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos con el equilibrio y la coordinación. El desarrollo de estas cualidades es beneficioso para mejorar la estabilidad y confianza a la hora de realizar movimientos para que estos sean correctos y seguros. Y así, prevenir lesiones innecesarias. ¿Y todo esto en casa? Todo esto se puede hacer en casa. Tú no decías que te compraste esto, pero no usaste… Madre mía, pues yo entre hipoterapia. Entre hipoterapia y casa… Hombre, vamos a ver, vamos a ver, Javier. Hipoterapia… No voy a comentar esto en casa porque… No, no me interrumpas. Hipoterapia no te puedes comprar un caballo y tenerlo en casa. No, claro no, pero puedo alquilar una cuadra o algo. Bueno, eso es otra cosa. Pero estos ejercicios los puedes hacer en casa. Perfecto. Tú no te compraste unas mancuernas, aquellas que no has estrenado apenas. Todavía te acuerdas. Me acuerdo perfectamente. Las he estrenado. Lo que pasa es que las tengo ahí, me olvidas en un caballo. Pues quítalas el polvo. Pues sí, sí, la verdad que sí, pero ya lo haré, te haré caso. Mira, te va a venir muy bien para el partido que se va a organizar. Empieza a coger musculatura que después la pala la vas a necesitar sujetar con fuerza. Puedes continuar eso. Venga, seguimos. Estábamos con el equilibrio y la coordinación. Hablábamos que estas cualidades son beneficiosas para mejorar la estabilidad y la confianza a la hora de realizar movimientos para que estos sean correctos y seguros y así prevenir lesiones innecesarias. Siempre hay que hacer ejercicio, pero con prevención, no lesionarnos. Estas habilidades se trabajan mediante ejercicios concretos, normalmente bajo las órdenes de un especialista. Antes de que te me adelantes, Javier, me vas a decir, claro, pero entonces esto no lo podemos hacer en casa. Sí, porque si vamos a la asociación, nos pueden preparar una tabla que nos llevamos a casa y con esa tabla la pinchamos en la corchera y te pones en tu casa a hacer los ejercicios. Me estoy acordando ahora mismo de Luis. ¿Cuánto tiene que sufrir? ¿Cuánto tiene que sufrir? Luis, sé fuerte, sé fuerte, Luis. Luisito, cariño, un beso desde aquí. No te dejes. Y no estés escuchando a Javier porque tú sabes que te viene muy bien hacer los ejercicios. Seguro que te despiertas las seis de la mañana y te dicen hacer ejercicio, tablas y las tablas. Bueno, pues vamos con la última parte, que es el relajamiento, que a todos nos gusta. Y esto, pues, Javier, lo puedes hacer en casa perfectamente. Seguramente lo haga. Yo me relajo mucho. Con tu pequeño pony al lado. Los ejercicios de relajamiento son vitales para los afectados de esclerosis múltiple, ya que ayudan a disminuir la tensión y el cansancio, tanto físico como mental. Las actividades para relajarse pueden variar según la persona. En ocasiones, basta con respirar profundamente o estirarse y escuchar música tranquila. Ay, pues eso lo hago yo, ¿eh? ¿Ves? Por último, es muy importante tener en cuenta algunas precauciones cuando se realiza ejercicio, sobre todo si se padece esclerosis múltiple. Evidentemente, es en el caso en el que estamos hablando. Es conveniente realizar las actividades físicas a temperatura agradable. Bien sabemos que no necesitamos tener mucho calor porque os perjudica. Tampoco se puede realizar con frío porque si no estás encogido y los músculos no se relajan. Y, bueno, pues como decía, hay temperatura no muy elevada y evitar el sobresfuerzo. En ningún caso debe forcerse el ejercicio al sentir algún tipo de dolor. En el momento que se siente dolor, el ejercicio se está haciendo mal, mejor paramos y volvemos a retomar desde el inicio. Pues hasta aquí todos mis consejos sobre el ejercicio físico. Pues que sepa usted, que sepa usted, señorita o señora, señora, que está usted casada. ¿Con mi pobre Luis? No, muy santo. Que yo me relajo. Me relajo bastante en mi casa. Te muy reconocido de que veo mi serie y oigo mi música. Es muy bueno escuchar música y relajarse. Además sabe usted por otros programas que me gusta la música clásica. Así es. Si un piro de la música clásica te lo ve el canto. Entonces ahí estoy a la que te pego. Fenomenal. Javier. Bueno, pues nada, lo que habéis visto, estoy yendo estas bodas que yo he dicho, que digo unas cuantas a lo largo del programa, y habéis escuchado los consejos de Esther, pues eso, que recién diagnosticado, no se ha acabado tu vida por tener esclerosis múltiple, ni además se te ha coartado de una manera drástica tu actividad y tus formas de hacer cosas. No. Está en tu mano que eso retrasarlo lo máximo que puedas. Con consejos que nos ha dado este. Eso es. La esclerosis múltiple no nos tiene que parar. Hay que seguir siempre adelante. Efectivamente. La esclerosis múltiple es un diagnóstico que nos dan a una enfermedad que nos ha llegado. Eso es. Pero no es un freno a nuestras vidas. Hay que luchar. Hay que continuar en la vida con una piedra más en nuestra mochila. Eso es. Bueno, algunos tenemos unas piedras ya, pero bueno. En fin. Hay que seguir, tal que te pego. Así que nada, seguimos, amigos. Seguimos. Y quiero una cabezeta que tenga el número 10. ¡Suscríbete al canal! Una gran foto que cola igual Que un colegio espacial Porque no tengo esta flecha Para poner celular Pues no hay una papeleta Que tendrá que examinar Si quer hablar, si podrá hablar Dime que el libro ya Yo la mozó, la flecha Como la voy a comprar Si no tengo una necesidad Y no sé cómo hablar Yo la tengo La flecha La flecha La flecha La flecha Vale, hemos escuchado a los bravos A los bravos de los años 60 O sea, nos hemos pasado a los años 60 O sea, que estamos sujetando un Unos saltos De gustos musicales Que David nos quiere volver locos Pero bueno Pero bien, bien, bien Ahí estamos con los bravos Los bravos yo recuerdo Que estaban en blanco y negro En la televisión de mi casa En mi casa que había una Marconi, fíjate ¿Qué te estoy diciendo? La tela marinera Los bravos Bueno, es mayor Pero de espíritu Me mantengo Me mantengo Bueno, vamos a deciros Lo que este año Perdón Lo que este mes ha pasado En la asociación Porque han pasado muchas cosas En la asociación Ya sabéis Que seguimos Y no paramos Y no paramos Y siempre estamos moviéndonos Porque nos vemos por nosotros Y por vosotros Este año hemos tenido Como ya llevamos siendo No habitual Si no este es el segundo año Que hemos tenido Una corrida de toros Benífica Para nuestra asociación En fin Es un tema Como sabéis Todos sensible La corrida de toros Pero es un tema En el que Todos los años Llevamos dos años Que está habiendo La corrida de toros Ha sido en la flecha Y bueno Pues yo no fui Pero por lo visto Ha habido un llenazo absoluto Y bueno En fin Ese es lo que Lo que al final Nos reporta Este Corrida Que este año Ha sido corrida No ha sido Una gala taurina Es corrida Porque eran tres toros Nada más Y seis toros Y es algo que he aprendido yo Es decir Cuando es torre Tres toros Y tres toros Y seis toros Pues entonces Es una corrida Lo demás Es una gala benífica Y más cosas Han pasado en la asociación Más cositas Más cositas ¿Qué más cosas ha pasado? Pues tenemos que hablar De la marcha De la marcha Que hicimos el pasado día 24 ¿El pasado día 24 o 25? Sí, Javi Que te vi allí Ah, sí Yo hice una marcha Yo me hice mis tres kilómetros y medio Exactamente Hice mis tres kilómetros y medio Cosa, cosa Cosa que alguno No sé Hay una cosa Hay una cosa Que tenemos que decir Con respecto a un personaje Que está aquí con nosotros Que se llama David Sí Y que nos dio el piro Y que nos dio el piro En medio de la marcha Bueno, en medio no Al principio Bueno, si quieres lo comento yo Ya que se lo digo Coméntalo, por favor, Javi Ya que se lo digo con todo el mundo Para que lo sepan todos nuestros socios Sí, sí, sí El amigo David y yo Habíamos quedado dos días antes En que salíamos En el pistoletazo de la carrera A hacer nuestros tres kilómetros y medio Y entonces la situación fue la siguiente Yo en mi silla Al lado mío el alcalde Y al otro lado del alcalde En David También sentado en su silla Entonces yo Pues yo inocente de mí Confiado de mí Tres, dos, uno Pum, pistoletazo Y empiezo a andar en mi silla Y voy y giro en mi cabeza de la izquierda Intento hablar con David Y le voy hablando Y digo que no está Que no está David, David Miro para atrás Miro para atrás David no vino a hacer la carrera Bueno, pero es que David Tenía cosas más interesantes Había una chica Que le pidió hacer una fotografía Y se quedó Se lo hubieran hecho juntos En la carrera Ya, ya Seguramente Seguramente pensó Fíjate Seguramente pensó Fíjate qué pollas este Javi Que se va a hacer los tres kilómetros y pico No me jodas Yo hubiera hecho lo mismo Ya me he quedado con la chica Ah, este es Pablo Que sí, este es Pablo Que sí Sin duda alguna Muchas gracias Pablo se solidariza con David Muchas gracias Habías hecho por la chica Por la otra Ah, claro, claro Pero puedes escoger a la chica Y hacer los dos la marcha también Sí, también es buena idea Tú hubieras hecho con la chica Hacer los tres kilómetros y pico Luego hacer la marcha mucho más rápido Y alcanzarte el final Ya, ya Sí, sí, sí Mira, mira Pues está bien Ahora vamos a continuar Bueno De la carrera de Arroyo Venga A mí me gustaría leer Javi Unas palabras creo que tuyas De agradecimiento a la gente que ahí en Arroyo Nos ha hecho un amo Es completamente necesario Exactamente Desde la Asociación Valle Soletana de Esclerosis Múltiple Trabajadores, socios y Junta Directiva Expresar nuestro más sincero agradecimiento A todas las personas que han participado Y han hecho esta entrañable mañana En Arroyo de la Encomienda De forma especial Dar las gracias a Giralda Sport Cede la Senda de Arroyo Y Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Por su buen hacer Que ha dado como resultado Una magnífica actividad solidaria Jornadas como la Vivida el Domingo Nos ayudan de forma notable En el objetivo de nuestra asociación Que nuestra asociación Tiene de intentar normalizar los efectos Que produce esta degenerativa enfermedad En las personas que la sufren Y de sensibilizar a la sociedad Javier Tobal Joder Muchas gracias Javi Fíjate, fíjate Y fíjate que hubo 800 inscritos en la carrera 800 personas Son 800 Es decir que no son No son ni 2 ni 3 Son 800 800 personas Javi En las 3 marchas Hubo una marcha de 3 kilómetros y medio andando Otra de 5 andando Y otra de 10 corriendo Que iban los potentes ahí No, perdón La de 5 y la de 10 ¿Era corriendo? Sí, sí, claro La de 5 y la de 10 Y la de 3 y medio Y andando solo 3 y medio Iban paseando Íbamos a enseñar ruedas Algunos creíamos que hemos acompañado Pero bueno Pero íbamos ahí O solitarios Sí No, pero 800 personas Que estuvieron ahí En ese día Esa mañana Estuvimos, estuvimos Estuviste, estuviste Una mañana seccional Hizo buen tiempo Y bueno En definitiva Pues fue una mañana muy entrañable La verdad Porque la gente Pues Bueno, yo recuerdo Yo me sentí como Llegué a la meta con mi silla Y la gente aplaudiendo Digo, coño, no aplaudes Entonces, bien, bien Bien Está bien, está bien Son cosas magníficas Luego tú al finalizar Creo que diste varios premios Sí, el alcalde Una concejala Del ayuntamiento Y yo Dimos premios A los que había Muchos premios Bueno, allí dando premios Estuvimos Bien, bien Bien Yo me tomé un acuarius Que me dieron Muchas gracias Y muy bien ¿Con o sin misterio? El acuarius No, el misterio Lo tuve en la salida de la carrera El acuarius era normal El acuarius era normal Pero se desvelo rápido, ¿no? Sí, sí, sí Rápido, rápido Gracias, Pablo ¿Y es repetible? ¿La carrera? Sí Pues creo que hemos creado No sentencia Pero yo creo que casi, casi Ha salido también Y ha quedado todo el mundo Te ha encantado El propio organizador Giralda Sport Y Ayuntamiento, etcétera Que creo que se va a dar La segunda carrera En favor de las courses múltiples El año que viene Yo creo que sí Yo creo que Yo bueno Ya sabes que los políticos Son políticos Y bueno Parte de ser que todo será muy bien Y todo el mundo estuvo Muy contento, ¿no? Entonces yo creo que sí Yo creo que Que habrá la segunda carrera Muy bien David, nos vemos el año que viene En la carrera Te espero, David Hala ¿Qué más cosas hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido Una salida A visitar una exposición Antimodernos ¿Esto qué es? De antimodernos Pues no lo sé, David ¿Nos puedes explicar tú Un poquito de esto? Que seguro que entiendes Bueno David es antimoderno Vale, pues no entiendo mucho Pero sí Había gente De los modernistas Catalanes Ajá Estuvo bien Pintura Pintura estuvo bien ¿Dónde fue? ¿En la Pasión? En la Pasión, sí ¿En la Pasión es accesible? Sí Te abren la puerta Para entrar con la silla Por un lado, ¿no? Sí Tienen por un lado Una rampa Te abren por ahí Y entras muy bien Ajá Bien ¿Y qué era? ¿En dos plantas? En la Pasión Sí Sí Pero bueno Hay ascensor O sea que no hay No hay ni excusa Ni problema Perfecto ¿Y había mucha exposición De cuadros? ¿Merecía la pena? Sí Sí, merecía la pena Sí Ahora la van a quitar No sé si lo habrán quitado ya O aún estáis a tiempo Ajá Los que no hayáis sido ¿Por qué se llama Antimodernos? Bueno, pues no lo sé Pues es la gente Los pintores modernistas De Cataluña Sí, sí No sé No sé si tanto Ajá No lo sé la verdad ¿Merece la pena? Sí ¿Aprovechar estos días que quedan Para ir a verla? Sí, sí Seguramente Vale, pues allí intentaremos verla Más cosas que hemos hecho Y no paramos de hacer cosas Es que estamos A ver si es que no paramos Si es que estamos todo el día Haciendo cosas Más cosas Tenemos nuestro taller de cine Como cada mes Ah, nuestro taller de cine Exacto Y el pasado 6 de marzo Como venimos habitualmente Haciéndolo en los cines Broadway A las 16.40 horas Tuvimos cita Viendo la película Green Book Que llegó con 5 nominaciones al Oscar Se llevó en total 3 trofeos Mejor película Mejor actor de reparto Y mejor guión original Y 3 globos de oro En total ¿Hubo gente En el cine De nuestro socio? Hubo gente Están los de siempre No fallan La última vez fueron Veintitantas personas Echamos de menos a Santiago Santiago, nuestro compañero Aquí en el estudio de la radio Que no falla A las citas de cine Evidentemente nos falla El amigo Santi Pobre Hoy ha sido Por problemas familiares Pero no Y le hubiera gustado estar Seguro Seguro Esta película ha recibido también 3 globos de oro en total Mejor película o comedia musical Mejor actor de reparto Y mejor guión Comentaros que si os apetece asistir Y participar en el taller de cine Podéis llamar a la sede de Aven Y ahí os podéis informar Comentaros que hoy Precisamente miércoles 3 de abril Se va Bueno Hoy están visitando La siguiente película Hoy están viendo la película La caída del imperio americano Poco podemos decir de esta película Una película de Denis Arkham Y bueno Pues para el siguiente programa Os comentaremos La verdad Que el taller que tenemos de cine En la asociación Que luego hay debate Y comentario La gente se queda De la tercera película Ha tomado ya su fuerza Porque esto llevamos Haciendo un año O año y medio Y la gente Gente que se engancha Hombre se enganchan Porque Está muy interesante la película Unas veces más Otras menos Pero lo más interesante Es las cervecillas Y los refresquitos de después En el espacio En el que comenta En la película Pero ya de paso Pues se refresca Eso no está Indicado para la esclerosis Eso está muy indicado Para la esclerosis Porque es un espacio En el que uno Pues se relaja También No solamente con la música Hace sociedad Como la hipoterapia Hace sociedad Abre nuevos campos Nuevas expectativas Bueno pues Todas estas cosas Todas estas cosas Hemos hecho este mes Y seguimos Porque no va a parar la cosa Sabéis que la sociedad No para Empezó 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 Hace tiempo Y sigue Y no paramos Seguimos Seguimos Haciendo cosas Así que nada Vamos con la siguiente Musiquita Que nos ha aprobado David Y nos queda poquito Y nos ofrecemos Seguimos Esta mañana El sol estaba Ya muy arriba Busqué en mi armario Una camisa blanca Y la cara De los domingos ¿Qué día soy? Hoy es martes Martes y treinta Ni te cases Ni te partes Oh Bonito es Oh Bonito es Oh Bonito es Oh Bonito es Jueve deprisa El café se enfriará Buenos días Buenos días Que te he dicho A ti Que lo son Pome unas gotas Gotitas Pa'l corazón A ver si el condenado Se pone mejor Oh Bonito es Oh Bonito es Oh Bonito es Oh Bonito es Negros Negros En las puertas De sus casas El pintor Que busca Color azul Pinta Puedo escuchar El eco De la mano De una Pinta Arra De la赤 De la mano 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Bonito es! ¡Oh, oh! ¡Bonito es! Bueno, amigos. Podéis escuchar en directo en convozpropia.listenchumarradio.com y en diferido convozpropia.ivox.com. Recordaos, no os olvidéis que el próximo programa será el 8 de mayo. Os esperamos. Muy bien, pues nada. Otro programa más que seguro que esperamos que os hayamos entretenido, que habéis pasado un buen momento, que os sintáis más informados y que sepáis que aquí estamos para deciros toda la actualidad sobre la esclerosis que hay y lo que se puede hacer. Así que espero que habéis tenido un buen programa. Gracias, Pablo. Gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y gracias a los dos por ser necesitados. Bueno, lo vuelvo a decir que esperamos que seguro, seguro que va a salir todo muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Esther, pues nada, que aprender a hacer ejercicio Luis ahora a las… Luis lo hace cada día que puede hacerlo. ¿Ah, sí? Que puede hacerlo. Sí, sí, sí. Cada día que lo hace. Animados a todos a que lo hagáis porque os viene muy bien, Javier. Ya lo sé. Toma nota. Ya lo sé, ya lo sé. Deciros adiós, queridos amigos. Hasta el próximo programa. Una tarde más. Ha sido todo un placer. Adiós, Pablo. Adiós, Carlos. Bendeciros. Bendeciros porque estas actividades que hacéis de forma altruista son maravillosas. Y nada, que tengáis una feliz vida. Rocío, pues nada. Muchas gracias. Gracias, chicos por vuestra presencia. Que pases un buen fin de semana. Y David, se estaba quedando dormido el tío. Yo creo que ya de dar al botoncito se quedaría puesto mirándonos. ¿Qué me va a decir? Bueno, David, pues que… Adiós, Adiós, Adiós. Antes de la Ousenov, que nunca… Hoy ha hablado, ¿eh? Hoy ha hablado. Cosa que normalmente nos suele luego aporrear con el micrófono y se suele caberar, pero hoy se ha jorado que ha hablado. Como tiene invitados, no se ha puesto… No nos ha tirado el micrófono a la cabeza. No nos ha tirado el micrófono a la cabeza. Así que nada, pues que nada, que estamos pendientes de vosotros, que seguimos recuperando información, que seguimos contando las actividades de nuestra asociación y que sabéis que estamos ahí. Y que nada, que eso tenemos en cuenta, que os queremos y que el próximo partido, deciros con el padre, el próximo programa, el próximo programa, pues os comentaremos nuevas evidencias y tendremos nuevos invitados. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo fuerte a todos.